Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión, subiendo el uniforme y los requisitos para poder subirlo obviamente Vamos a subir el de Satana, no son los trajes que dan de entrada 15% de aumento en todo, lo veremos a continuación, quédate Bueno y empecemos con este video, yo estuve para subirlo a Mítico casi dos meses, teníamos las biometrias porque este traje salió mucho después de que saliera una misión de Strange Así que al pasar eso, hay muchos que ya acumularon las biometrias, por ejemplo, piden muchísimas, pero yo voy a dar solamente lo necesario para subir en el legendario a Mítico Bueno, aquí vemos, son 320 biometrias, obviamente las obtenemos en la dimensión oscura y solamente con el pack de videos que salen 10 dólares Y con piedras de omnipotencia que van a ver donde se obtienen, hay un montón en casi todos los capítulos Bueno, ahí ya lo hicimos a esto, por eso sale como no se puede obtener en este día, pero sí mañana Y tenemos kit de equipación, kit mejora de uniforme, que se obtienen las brechas dimensionales o también aquí en el laboratorio Vamos a ir, para eso era el video, para enseñarles un poco, va a ser no tan largo Así que entramos ahí a objetos de mejora, consumibles, aquí en consumibles, y aquí vemos el costo Podemos hacer 50 con 70 mil de antimateria, 300, bueno esto ya me sobra, estoy vendiéndola, así que bueno, con estos materiales Vamos a subirlo, la verdad que ha sido, esto es uno de los más logros más difíciles que he tenido, porque son 10 mil materias por día No difíciles, sino serían los logros que se necesitan mucha paciencia para poder conseguirlos Así que, bueno, yo la tuve, y aquí tenemos la recompensa Bueno, yo la tuve y aquí tenemos la recompensa Me agarró un hipo, por eso no pude seguir Eh, bueno, me faltan obviamente las opciones, vamos a compartir una alianza, es un gran logro para mí Ya que es un personaje premium, y... Bueno, los únicos dos uniformes que me faltan son el de Gamora, de Guardianes Laxia 2, como vemos Y Inferno Moderno, ya las demás opciones ya las tenemos, serían los trajes estos Pero aquí pueden también checar los trajes que les hace falta Eh, bueno, vamos a ver cuando, a qué top subió Está entre las 5600 mejores satanas, es bastante buena La tengo con Fuerza Heal Cabreado El equipo personalizado, daño de fuego, índice de recuperación Ya que ella, con... Eh, probabilidad de activación, atacar, reduce, aplica, 100% inmune 10 segundos, o sea, aparte de eso, es buena el tier 2 Y hay una habilidad que es recuperar a PG, que no me acuerdo cuál es Creo que es una de las primeras Ahí está, sería la segunda Así que, aumenta esa habilidad Un 70% más, se recupera más vida Y... vamos a ver Bueno, vamos a probar Vamos a ver un jefe mundial, más difícil Y vamos a probarla Como se debe A ver qué toca hoy Vamos a medianoche próxima O que podríamos irnos, contratarnos infinito Vamos a ver si podemos derrotarlo Obviamente lo voy a potenciar a full Porque así lo requiere el personaje Y vamos a, bueno, obviamente vamos a poner Como es héroe Si lo vamos a potenciar con Coulson Y vamos a poner No sé de quién poner A ver el hermano Que da PG y resistencia de fuego Muy mal A ver esto Todas las defensas Insecrísticas Bueno, vamos a dejarlo ahí Dormamos Acuérdense que solamente vamos a usar a Satana Yo sé que es una gran potencia Pero hay personajes que Ni aún potenciándolos así Pasan el Thanos infinito Y ahora vamos a demostrar El gran poder de Satana Hace bastante tiempo Que quería hacer esta prueba Pero como siempre me Bueno, una vez me dijeron realmente Que para opinar de un personaje Tengo que tener al máximo Bueno Está casi al máximo Hay que subir los Urú Despertar los Isos Pero yo pienso que con el traje mítico Ya en Tier 2 Tiene que lograr derrotar Eternos infinito Creo que lo hace sin Ya se me va a bloquear Ahí están Los 10 segundos De Invencible Y cuando no está Tiene un impacto de 8 8 impactos sería Escudo de 8 impactos Estoy retirado Es casi tiempo Que no grabo un video Atenar Bueno es que se recupera la vida Pero hasta ahora No lo ha tocado Con eso evitamos Que nos toque Estamos Estamos Es un poco difícil Si ustedes vieron Como estoy grabando Espero que algún día Consigamos cámara Así vieron Como estoy grabando Ya casi Ya casi Vamos a esquivar Esquivar los meteoritos Ahí está Yo creo que con esto Lo derrotamos Listo Está nos infinito Cae a mis pies Bueno ahí largo Un remolino Ya está Finalizo Se había cortado Como siempre Genial Aquí tenemos Listo Despertado Son una de las recompensas Máximas Que nos dan los jefes mundiales Y bueno He ido a probar Sin traje Pero no se puede Porque obviamente Lo derroté Tendría que haber Finalizado antes O probarla sin traje Primero Así que disculpen Bueno Estas serían las recompensas Máximas Y yo Casi máximas Y yo obtuve Esta Sería esta Un hizo poderoso Así que bueno Vamos a ir Al último Que sería del video Que sería Recomendar la alianza Yo pienso que Hay varios lugares Y aquí Vamos a lograr Dos millones de batallas De batalla alianza Obviamente Tenemos todo el máximo Por eso pedimos eso Conquista obligatoria Y divertirse Solamente son dos cosas Es muy poco Un solo ataque al día Así que no te estresamos Que ven que ataque a la mañana Que tenga y a la madrugada Que a la noche Solamente una vez Al día Así que No se olviden Tenemos Uff Wow Tenemos tres puestos Estamos La verdad que no me he fijado Últimamente Somos trece personas Que se pueden agregar Así que no se olviden Y seguramente Hay algunos que Miren Cuatro días Hay algunos que bueno Avisan Y obviamente Entienden Cuando no se puede entrar La donación Es a gusto Yo todos los días Un millón Porque me sirve Para poder comprar Biometrias Y Subir Los trajes Que últimamente Estamos llegando Por el traje De Ella Estoy esperando El vale de tier 2 Ya está lista Para subir a tier 2 También Aquí vemos también Que es un personaje Bueno Ahí de vuelta Hace un corto de internet Vamos a salir De un informe Si él también Pidermio 320 Biometrias Estamos Farmeando La misión De su Diaria Misión de historia Quiero decir Y también Comprando Las biometrias En la tienda Para subir más rápido Porque Ahí si No lo espero Son 32 días más Que tengo que esperar Obviamente Se podría hacer Tranquilamente Así que bueno Eso ha sido todo Por ahora Si quieres Que pruebe Algún personaje Ustedes se pueden Fijar En Layous Gamer Todo junto Como en el canal Dice Pero todo pegado Buscan Donde ahora Lo voy a decir Y ahí pueden ver Los personajes Que yo tengo Los trajes míticos O los personajes Que tengo en tier 2 Y ustedes me dan Sugerencias Viendo eso Y yo obviamente Voy a subir O les digo Si no se pueden subir Obviamente los trajes Si no puedo subir El video Porque no lo tengo O si tienen flojera De admirar eso Así que No olviden De suscribirse Comentar Es muy importante Para mí Para saber Que están del otro lado Y apoyar Bueno Entramos aquí Donde está Aquí este icono Ahí ven Me cortó Mientras estaba grabando Si Pasa eso Aquí ponen Buscar nombre Ponen Layous Gamer Y Voy a salir yo Obviamente Se van a poder fijar Todos los cromos Obviamente 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 No me alcance de decir Bueno Se pueden fijar Aquí En los cromos Yo igual Se los voy a mostrar Ahora Ahí van viendo Cada uno De los cromos Y estos serían Los efectos En total Tengo Cuatro colecciones Recién completadas Por el pause Para que no se vuelva Tan largo el video Y son cuatro colecciones Que tengo Estamos subiendo De poco Los demás Cromos Con los cromos legendarios Que nos dan En tierra de sombras Así que Mañana A primera hora Me tengo que ponerse Tierra de sombras Ya que todavía Ni la hago Hay un montón De cosas Que todavía No hago Día Día ocupado Pero bueno Así que Bendiciones No olviden De pasar Por las redes Sociales Que están En la descripción Chao Chao Lallitos Los quiero mucho Gracias por estar De otro lado No olviden